Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, quiero sumarme a la exaltación de la mujer colombiana y particularmente a la mujer en la Fuerza Pública de Colombia. Las mujeres han sido fundamentales a lo largo de la historia reciente de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy en día tenemos mujeres pilotos en la Fuerza Aérea, tenemos mujeres comandando unidades navales, tenemos mujeres en las labores más complejas en el Ejército y en nuestra Policía Nacional. Necesitamos más mujeres. Aquí es un escenario en donde la mujer encontrará empoderamiento, independencia, una familia que la va a recibir para todos los retos que tenemos hacia el futuro. En el proceso de transformación de la Fuerza Pública colombiana tendremos cada vez más roles, más actividades en donde la mujer va a encontrar un escenario protagónico. De modo que las invitamos a que sigan contribuyendo al bienestar de la sociedad, al desarrollo de nuestro país y especialmente a seguir contribuyendo como lo han venido haciendo a nuestras Fuerzas Armadas.